Hola espero que les guste esta nueva teoría y si quieren de otro anime avisen y comenten el Creadores por Boris Quispe vayan a seguirlo su link estará en la descripción. ¿Saldrías conmigo? La pregunta sonó en los oídos de Issei. ¿Esto estaba sucediendo realmente? ¿Una chica linda lo estaba invitando? Esto tenía que ser un sueño, ¿verdad? No hay manera en el infierno de que una chica tan linda pueda invitar a alguien como él. Issei se pellizcó. No, no es un sueño. ¿Una broma o un desafío, entonces? Por supuesto. Issei casi se había dejado olvidar. Algunas chicas usaron el rito de pasaje para pedir al perdedor más grande de nuestra escuela. Eso tenía que ser lo que es esto. Mira, lamento que tus amigos te hayan forzado a hacer esto, pero no me molestes, ¿vale? Ya es bastante difícil estar solo. Lo siento, perdiste el tiempo. Issei se movió para pasar junto a la chica en el puente. Reinaré se sorprendió. Issei estaba tan triste que él asumió automáticamente que ella estaba obligada a hacer esto. Bueno, ella estaba, pero ese no es el punto. Incluso si su objetivo era matarlo, la ponía triste por él. ¿Efe forzado? ¿Qué te hace decir eso? Preguntó ella, parándose delante de él. Suspiró y se resignó a la humillación. Incluso si solo era una broma a su costa, estaba feliz de que fuera una chica linda. Nadie le pide a un gran perdedor solo Cus. Especialmente no a una chica linda como tú. No me hagas esto, dijo, preparándose por el momento cuando sus amigas saltarían de un arbusto o algo con cámaras, como cada otra vez piensa que soy linda. Reinaré se sonrojó, a pesar de sí misma. Incluso con su misión, no pudo evitar sentirse atraída por el niño. Él estaba obviamente deprimido, y alguien como él no tendría un alma en el mundo en quien confiar. Una vez más, ella sintió una punzada de tristeza por él. Estoy hablando en serio, Youd, por favor, si tienes un poco de misericordia en tu alma, por favor, no me hagas esto, por favor. Ella estaba más que sorprendida. Tenía una lágrima en el ojo. ¿Quién lastimó tanto a este chico? Él estaba rogando, rogándole que no le rompiera el corazón. Se conocían desde hacía menos de cinco minutos, y ya estaba aterrorizado de que ella jugara con él. ¿Qué le había pasado a Issei Youdou en el mundo? Su cara estaba apuntando al suelo y lágrimas cayeron de sus ojos. Issei Youdou. Mírame. Mira. A mí. Ella dijo, gesticulando a sus ojos. Lentamente, con todo el miedo de un perro golpeado, lo hizo. Él la miró a los ojos. Ella vio lo asustado que estaba. Está aterrorizado. Pensó para sí misma. Está absolutamente aterrorizado de que lo vaya a lastimar. Y, por alguna razón, yo también. Reinaré lo miró directamente a los ojos asustados y dijo. Issei Youdou. Te estoy pidiendo que salgamos solo por mí y por mí. Si crees o no que depende de ti, pero realmente espero, que digas que sí. Ella comenzó confiada y segura, pero a medida que su rostro comenzó a llenarse de esperanza, ella perdió su impulso. Ella era culpable. Los ángeles caídos eran criaturas pecaminosas. Por su propia naturaleza, a menudo no se sentían culpables. Pero Reinaré, en ese momento, se sintió peor que ella en toda su existencia, incluso peor que cuando se cayó. Ella le pedía su confianza, su esperanza, y su única intención era asesinarlo. Estaba avergonzada, pero sin embargo, continuó. Por favor, Youdou-kun. Ella dijo, desesperadamente. Issei suspiró de nuevo. Miró a su alrededor, aparentemente buscando algo, y su expresión esperanzada cayó nuevamente en la desesperación. Gracias pero no gracias. Él dijo. Puedes decirle a tus amigos que dije que no. Una vez más, perdón por perder el tiempo. Señaló hacia un arbusto susurrante donde la forma distintiva de dos humanos sobresalía como un pulgar adolorido. No, Issei, espera. Espera, dejando a Reinaré de pie allí, Issei salió del puente y se fue a casa. Ella no lo sabía, pero él lloraría esta noche. Ella había acertado con el dinero cuando supuso que él estaba deprimido. Reinaré caminó hacia los arbustos donde había afirmado ver a sus amigos escondidos. Seguramente, Cala Warner y Mitlet estaban allí, ambos con caras solemnes. Eso podría haber ido mejor, dijo Cala Warner. Ese pobre chico, murmuró Mitlet. Nadie presente realmente quería matar al niño, pero las órdenes eran órdenes, y Coca-Biel fue claro en las suyas. No, no permita que este muchacho para despertar su equipo sagrado. Mátalo antes de que eso suceda. Esas habían sido sus palabras exactas. El plan era fácil, y solo se requería una persona, además de Issei. Reinaré. Reinaré lo invitaría a salir, iría a una cita con él y al final del día, cuando estuviera cómodo y seguro, ella lo mataría. Pero, poco sabían ellos, Issei tenía bienes dañados. Probablemente nunca volvería a confiar en una chica, mucho menos en una linda que lo invitaría a una cita sin una buena razón. Su plan estaba condenado al fracaso. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Tenía eso bajo control. Reinaré les gritó enojada. No lo hizo, de hecho, pero que podría haber conseguido algún lugar si él no los había visto. Oh bien, mi culo que hiciste. Estaba aterrado de ti. Probablemente le recordó algo molesto. ¿Tal vez lo engañaron para que se bajara los pantalones frente a la escuela? Sugirió Cala Warner. Reinaré suspiró, derrotado. No, ella definitivamente no había tenido eso bajo control. A decir verdad, ella apenas se controlaba. La tristeza pura que irradiaba Issei y Udo era casi suficiente para que ella suspendiera toda la misión y lo dejara en paz. Casi. No, se había sentido triste y culpable por lo que estaba haciendo, pero no estaba dispuesta a arriesgarse a la ira de cocaviel por un niño. O eso creía ella. Fue al día siguiente, en la escuela. Sonó el timbre del almuerzo. Issei hizo la maleta, se levantó y salió de la clase. No habló con nadie, y trató de no mirar a nadie a los ojos. Mirar a la gente a los ojos solo hizo que fueran más propensos a meterse con él. Verás, Issei era un chico normal. No era súper inteligente, no era atlético, no podía hablar con suavidad y definitivamente no era magnífico. Entonces, la gente tendía a pasarlo por alto. No tenía absolutamente ningún rasgo definitorio. Aunque, por alguna razón u otra, a los niños les gustaba acosarlo. Todos los días, desde que era un niño pequeño, lo habían recogido y empujado. Hoy, pensó, no sería diferente. Él estaba equivocado. Comenzó como normalmente lo hace. Sus padres le dan dinero para el almuerzo y, naturalmente, el matón de la escuela lo olió. Entonces, había emboscado a Issei afuera, donde todos podían ver, justo en el medio del patio de la escuela. Incluso las personas que pasaban por la carretera podían ver el espectáculo. Vamos, Matsuda, no tomes mi dinero, hombre. Issei fue recompensada por la declaración con un puñetazo en la tripa, tirándolo al suelo. No me hables como si fuéramos amigos, tonto. Ahora cállate y haz lo que te digo, o si no. Issei suspiró. Siempre fue lo mismo. Ladrar como un perro. Ladrar como un perro. Matsuda le gritó. Issei lo hizo. Madera, guau. ¿Qué tipo de corteza era esa? Él diría qué tipo de ladrido fue ese. Más fuerte. Así que Issei sería más fuerte. Guau guau. Para este punto, los niños comenzarían a mirar y reír. Ocasionalmente, el consejo estudiantil reprendía a Matsuda, pero hoy no fue uno de esos días de suerte, por lo que Issei tuvo que sufrir. Como siempre. Ahora, da la vuelta. Ahora dale la vuelta. Issei no lo hizo. Issei estaba pensando. ¿Por qué siempre soy yo? ¿Por qué soy yo quien tiene que sufrir por sus patadas enfermas? ¿Por qué tengo que avergonzarme y humillarme para que sean felices? Estoy harto de esto. Issei pensó, echando humo. Oí, Mut, ¿estás escuchando? Dale la vuelta, dije. Matsuda le dio una patada a la cara de Issei. Issei estaba listo. Agarró el pie de Matsuda y lo hizo perder el equilibrio, haciendo que el niño calvo cayera al suelo. Issei se levantó de un salto y se movió para darle una patada en la cara. Desafortunadamente para Issei, la justicia no siempre gana. Issei había aterrizado un movimiento afortunado, claro, pero solo uno. Porque, como la suerte lo tendría, Matsuda era un artista marcial, y estaba enojado. Matsuda agarró el pie de Issei mientras trataba de patear, y giró debajo de él con un movimiento de pierna, derribando a Issei en el suelo y desorientándolo. Matsuda usó este tiempo para ponerse de pie, hacer crujir sus nudillos y dar un golpe fuerte a la cara de Issei, golpeando un diente. Issei se arrastró por el suelo, intentando en vano escapar. Matsuda, que estaba absolutamente enfurecido, lo siguió de cerca, riendo. ¿Eres patético, Youdou? ¿Pensaste que me ibas a enfrentar, eh? Puedo encargarme de cualquiera en esta escuela. No eres nada comparado con mí. Se regodeó, parándose sobre Issei mientras se arrastraba a cuatro patas. Le dio una patada a Issei sin piedad, en las costillas, en el pecho y en la ingle, dondequiera que pudiera conseguir su pie, le dio una patada a Issei. Después de un sólido minuto de tortura, se inclinó hacia Issei, quien se estremeció por la proximidad, y escupió en la cara de Issei. Issei fue derrotado, mental y físicamente. Se dejó caer al suelo, rindiéndose. Ninguno de los niños lo sabía, pero Issei había terminado. Él había renunciado completamente. Tenía toda la intención de ir a casa. Y acabar con su propia vida. Cualquier cosa. Cualquier cosa sería mejor que esto. Incluso una eternidad en el infierno, pensó Issei, sería mejor que su vida actual. Se suicidaría y haría desaparecer los problemas. Pero entonces, apareció su gracia salvadora. Y ella no era feliz. Había un espectador de la violencia en el patio de la escuela, uno que ni siquiera asistía a la escuela allí. Había estado pasando la escuela cuando vio una multitud anormal y decidió investigar. Su nombre era Reinaré, y estaba cabreada. Todos los niños que habían formado una multitud alrededor de los dos niños, se abrieron paso hacia ella mientras se acercaba a Matsuda. ¿Quién diablos te crees que eres? Reinaré gritó en su cara. Él le gruñó, enojado por la intrusión. Soy un jodido alfa, perra. ¿Qué tal si te hago rodar también, eh? Dijo, mirando sus pechos. Ella había tenido suficiente. No sólo había visto a este chico acosar despiadadamente a su supuesto compañero de clase, con el que se suponía que estaba enamorada, sino que había tenido la audacia de insinuar que estaba por encima de ella. Absolutamente no. Reinaré, bajo la apariencia de un adolescente humano normal de otra escuela, tomó a Matsuda por la garganta con una mano, sorprendiendo a todos los presentes. Sus ojos se abrieron de par en par, ya que fue literalmente levantado en el aire con extrema facilidad. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Por favor, no me hagas daño. Dijo mientras se retorcía y luchaba en el agarre de Reinaré. Ella se burló de él. ¿Algún tipo de alfa eres, para vencer a los débiles y luego encogerse cuando aparece alguien más fuerte que tú? Patético. Ella lo tiró al suelo, con fuerza. Luego, se acercó a Issei, que todavía gemía en el suelo. Estaba boca abajo, sin mirar hacia arriba, pero estaba consciente y consciente. Ella le dio la vuelta y lo miró a los ojos. Parecía que había perdido toda su voluntad para sobrevivir. Issei era verdaderamente una cáscara de una persona. Reinaré no es una persona sentimental. Ella solo ha tenido algunos apegos con la gente, y nunca por mucho tiempo. Nunca, 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 había sentido amor o un corazón roto. No tristeza ni pena, ni vergüenza ni angustia. Pero en ese momento, cuando él la miró, su corazón se rompió. Issei, levántate. Te acompañaré a la enfermería. Sus ojos se enfocaron en los de ella. Él comenzó a llorar de nuevo, pero luchó por ponerse de pie, con su ayuda. Él puso su brazo alrededor de sus hombros, apoyándose a sí mismo. Ella puso su brazo alrededor de su cintura, y él se apoyó en ella. Comenzaron a caminar, pero después de unos pocos pasos, Reinaré se detuvo. Se volvió lentamente así a la multitud de niños que los observaban, cuidando de no lastimar a Issei. Si alguno de ustedes alguna vez vuelve a lastimar a mi novio, habrá un infierno que pagar, dijo, mirándolos a los ojos. Ninguno de los niños sabía por qué, pero se sentían como si ella estuviera muy seria. Ella no tendría problemas, no de ellos. Matsuda, sin embargo, que se retorcía en el suelo, era una historia diferente. Había jurado venganza. Issei y Reinaré caminaron a la enfermería, lenta y cuidadosamente. Issei casi seguramente tenía costillas rotas, y Reinaré quería tener cuidado de no causarle ningún dolor adicional. Él había sufrido suficiente hoy, decidió. Una vez que llegaron a la enfermería, la enfermera lo miró y llamó a una ambulancia. No era súper urgente, pero ella quería moverlo sin temor a dañarlo más, por lo que un automóvil normal no funcionaría. Entonces, Issei yacía en una camilla en la ambulancia, y Reinaré se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Él la miró con esperanza en sus ojos. ¿Tú, eres realmente tan agradable? Él dijo. Él no sabía su nombre, así que solo dijo tú. Ella parecía desconcertada. Yo solo quiero decir, bueno, yo, um, nunca he conocido a nadie que fuera bueno conmigo, no por mucho tiempo, tartamudeó. El corazón de Reinaré se rompió en dos. Este chico estaba verdaderamente herido, más profundo de lo que jamás podría haber adivinado. No te preocupes por eso ahora, Issei. Solo sé, estoy aquí para ti. Realmente quiero ser tu novia, ya sabes, dijo, al final, desapareciendo. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntó a sí misma. Se supone que debo matarlo, no consolarlo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento de esta manera? Reinaré estaba realmente confundido. Su misión era simple a medida que se pone simple, pero fue mucho más difícil que nunca. Ella estaba inexplicablemente atraída por este chico, este pobre, pobre chico. Estaba tan, roto. Era casi como si ella quisiera intentar arreglarlo, pero eso no podía ser posible. Ella era un ángel caído, y él era simplemente un humano humilde, un insecto de su especie. La mano de Issei se apretó alrededor de la de ella, capturando su atención al instante. Nunca me dijiste tu nombre, Grunó. La medicina para el dolor que le dieron estaba obviamente comenzando a funcionar. Ella se rió, solo un poco. Él inclinó su cabeza en confusión. Yuma, dijo ella. Yuma a mano. Él asintió con la cabeza. Estaba empezando a quedarse dormido, ella podía decir. Su cabeza cayó y sus ojos se abrieron y cerraron lentamente. Eso es bonito, realmente, bonito, resplandor de noche, ¿eh? Me encanta, dijo, y su cabeza cayó hacia atrás. No habló más. Reinaré sonrió, a pesar de sí misma. Ella se estaba enamorando de él.